Hola chicos, espero estén súper bien, soy la Chef Daniel Sand de Decorando Pasteles, bienvenidos. Oigan, pues esta vez vamos a hacer una receta que creo que casi la mayoría de los reposteros hemos iniciado con eso. Y eso lo comprobé porque al final van a ver como los alumnos de la escuela de Secuk, pues es que me platicaron que casi todos empezaron vendiendo unos paesitos de queso. Entonces esta receta está muy práctica porque en caso de que tú no cuentes con una batidora o algo, se trabaja con lo que es una licuadora. Dentro de la licuadora creo que casi toda tenemos en casa. Y además la receta pues está muy sencilla de trabajar y pues vamos a ver qué tal sale el costo porque muchas veces pensamos que es muy económico. ¿Será económico? ¿Será caro? Pues no sé, pero lo que sí es que está muy bueno para iniciar porque pues aquí no se le antoja un pae de queso. Así que vamos a iniciar, pero antes que nada recuerden suscribirse al canal que todos los videos tenemos video nuevo. A las 11 de la mañana y los lunes a las 11 de la mañana tenemos un live por medio de Facebook y de TikTok. Así que por ahí los espero. Ahora sí, chicos, vamos a empezar. Vamos primero que nada a moler nuestro paquete de galletas. Este paquete de tubito puede ser galletas de vainilla, galletas sabor naranja, galletas sabor coco. Tú le das la variante que tú quieras. Entonces vamos a molerlas poco a poco. Poco a poco va porque si no, vamos a ver. Ahora sí, ya quedó bien molidita nuestra galletita. Entonces ya tenemos nuestro paquetito de galletas que son como 15 a 50 pesos. Vamos a poner una cucharada de azúcar que nos va a ayudar a caramelizar y van a ser 50 centavos. Mezclamos. Y vamos a agregar 100 gramos que son 18.50 de mantequilla. Acuérdate que yo compro por kilo la mantequilla y por eso me sale más económico. Así que si hagan eso. Pensar correcto es lo que hago. Vamos a integrarla aquí. Mezclamos. Vamos a poner nuestros moles para pa y salen 5 pesos. Entonces depende de cuánto te rinda lo que le vas a agregar. Pero vamos a poner aquí nuestro vaciadito de nuestra migaja. Si lo quieres ser más baratito, nada más puedes poner así en el fondo. Esto ya es opcional. Así. Voy a agregar un poquito más para pegarlo un poquito más a la orilla. Ahorita van a ver cómo voy a hacer un truquillo. Voy a hacer dos moles de estos que pues digas, ya está muy usadito. Este lo vas a agarrar y lo vas a usar para hacer presión en tu moldecito. Para darle presión también en los laterales. Y que se adhiera bien tu galleta. Vas viendo a ver qué tanto. Te fijas cómo se adhiere. Así. Bien hecho. No importa que no esté hasta arriba. Aquí existe nada más. Que tenga su galletita. Entonces aquí. Y este pues no te apures. Ya ni modo. Se usa para eso. Lo sigues usando para este tipo de cosas. Pues ya vamos a pasar la parte del cheesecake. Oigan y Fede a ratos me equivoqué. Aquí eran 50 gramos de mantequilla. Porque le puse los 100 y siendo que quedó muy grasosito. Y con los 50 hubiera quedado más arenosito. Y con el azúcar se cristaliza y queda perfecto. Entonces. Pues en este. En promedio. Nos va a salir 25 pesos. Por los 6 estamos hablando que como 4.50 de cada charronita. ¿Verdad? Sí. 4 pesos. Muy bien. Ahí vamos. Entonces vamos al cheesecake. Vamos a poner lo que es una barrita de queso crema. O sea que tiene que estar bien acremadita. O sea 200 gramos. Que pues si está como 6.33 pesos. Vamos a poner aquí. Leche condensada. Que también anda como de 3.33 pesos. O está cara. Pero ya saben que hay unas que están más económicas. Entonces eso lo vas a elegir. Tú hay unas de 25 pesos. Depende. Y nuestros huevos blanquillos que vamos a checar uno a uno. Que pues van a ser de 11 a 12 pesitos. Salen. Entonces los checamos. Todo está bien. Está correcto. Lo vamos con todos. Checamos. Se fue. Oigan por cierto se les va a acascar y también con el mismo huevo. Levanten y ya. Bien rápido. Bien pensado Woody. Si lo hacen con el dedo. No pasa. No pasa así. Vamos a ponerle un chorrito de vainilla. Hay un chorro. No poquito. Poquito. Ya le pueden. No. Un pesito. Un pesito. Y licuamos. Raspamos un poquito por los lados para que no se pegue nada. Así que volvemos a licuar. Ya está. Oigan. Yo sé que muchos van a estar pensando. Dani hubieras puesto esencia transparente. Creo que yo también lo estoy pensando. Entonces ya. Ay ajá. Pero esto ya pues ya quedó así. Vamos a llenar primero poquito. Poquito a todos. Para que nos rinda la mezcla. Esto es como un cheesecake tradicional. Lo puedes hacer más chaparrito. Y después ponerle crema. Frutita. O algo para darle. Pues buen rendimiento. Pero pues si ayuda a dar volumen. Voy a ver aquí cuál está. Le falte más. Pero ahora tenemos medido que nos queda muy bien para los. Los seis. Aproximadamente va a ser como 120 grados. Por paisito. Sale. Ahí está. Ahora sí nos vamos a llevar a hornear. Y a 180 grados. Y aproximadamente como unos 35 minutitos. Y bueno. Vamos a ver cómo queda con la magia pastelera. Vamos a llevarlos. La bendición pastelera. Y porfis, porfis. Que se salga. Ahí los vamos a dejar solitos. Pues ahora sí. Ya estuvieron nuestros cheesecake. Todavía están un poquito calientitos. Yo todavía lo siento. Entonces falta la decoración. Yo sé que te los ven y dicen como de. Sí, están bien. Están bien. La aumenta la temperatura. Porque creemos que estuvieron rápido. Pero. Ustedes ven si no a temperatura de 160. Para que queden más parejitos. Ahora. Ya tenemos el cheesecake. Y tal cual nos salió a 100 pesos. 100 pesitos lo que fueron. Los seis. Estamos hablando de como unos 16, 50. Más o menos cada uno. Ya de ahí nosotros recomendamos que pues sí fuera como 45, 50 pesos. Para sacarle buena ganancia. Yo he visto que es un cheesecake. Hay gente que lo duende en 25, 30 pesos. Y dicen. Si le ganarías el doble. Si tienes para volver a comprar lo que quieras. Pero no. Lo que se recomienda chicos. Entonces después de aquí. Para que no se vean como tan simples. O como un cheesecake que dijera. No voy a dar ni posible. Pero pues qué más. Bueno. Hay gente que le pone azúcar glas. Y dejándolo enfriar en bolsa. Pero nosotros la vamos a dejar enfriar bien. Y la vamos a poner crema chantilly. Y lo que es frutita. Y vamos a ver qué tal. Nos vamos a ir al reto de los alumnos. Para ver si los pasteleros. Le atinan al costo. No al precio. Al costo del cheesecake. Ya con todo. Porque ese va a ser el reto. De saber si saben costear bien sus cosas. Para de ahí sacar el precio de venta. Entonces los vamos a poner a prueba. Así que vamos a dejarlo reposar. Y mañana vamos a ver qué tal. Con esto ya frío. Hola chicos. Pues ya estamos en el salón de Secuca. Ahora sí. ¿Cómo están chicos? Ya van a ser nuestros actores por siempre. Eso se le llama estrategia. Oigan ya. Vamos a estar en esta venta de pies. Ya estamos listos. Y esta vez. Vamos a poner el reto. Pastelero. A ver si le atinan al costo. Acuérdense que con ustedes. Va como un poco un nivel más arriba. Con la gente que salimos a la plaza. De que nos digan cuánto. Creen que lo comprarían. Pero. Con ustedes. Nos vamos al. Que nos digan cuánto costó. O sea cuánto costó. Así. Ahora. Acaba de destacar que decidí hacerlo. Sin cremita. Sin nada. Para que cuando la gente. Esto va a ser como un negocio. De cuando alguien va a emprender. O sea. Alguien que diga. Dani yo quiero hacer algo desde cero. Siento que es una receta bien sencilla. Y que pueden vender fácil. ¿Sí? Sin necesidad de tener la duya para poner nada. Entonces vamos a venderlo sencillo. Y a ver. Agarra uno. Angelita. Tú ahí si quieres. Vamos a ver. Aquí tenemos. Bueno ya estamos. Y vamos a empezar primero con Marrakejo. Qué raro. ¿Cuánto crees? O sea. Bueno. Una pregunta antes. O sea que yo como emprendedora me puse a hacer. Pero la base de que es de harina o galleta. No. Es de galleta. De galleta. 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 Para hacerlo para venza. Yo creo que uno es 17 pesos. 17 pesos. Muy bien. Bueno es tu precio. Ok. ¿Tu costo? Muy bien Marrakejo. A ver. Vamos con Saúl. Yo digo que 20 pesos. 20 pesos. Bien. Vamos a ver. ¿Están seguros? Va a 27. Ok. A ver. Oye. A ver. A ver. A ver. A ver. Y Angelito. Yo digo que para. Angelito es el más chiquito de la clase. Pero él es bien vendedor. Tú y le a la gente de Angelito que sí se pongan a vender. Sí. Pongan a vender para que saquen buen día. Feliz de carnal si me comprende. Saquen buen dinero pero nunca les falte. Yo creo que costó unos 15 pesos. 15 pesos. 15, 17 y 20. A ver. ¿Cuánto creen que va a ser el costo? A ver. ¿Qué dicen ustedes? Muy reñido. A ver, a ver, a ver. Es que hay de uno. 15. 20. 15. 15. Sí. Vamos a tener el bono. Ah, esta vez Chef Consuelo. Para aprenderlo con nosotros. No, pero que no te digan. A ver, Chef, ¿en cuánto sería? Yo digo que unos 14. 14. Yo digo que 14. A ver, es que está reñido. Yo digo que 14. 20, 20 y 14. Yo digo que 14. Por acá también 14 y 14 creo. Gracias, Sofía. Inteligente, ¿no? A ver, tengo que ver más. ¿Me quieres ver más? No me dijo, no me quito ver. Sí, ya, ya. Juro porque es que me dijo, le digo, Sofía, dime cuánto. No, te voy a decir. No, no, no es trampa. Le digo, es que quién saber. Pero como no me dijo, puedo participar. La verdad no tengo ni idea. No averiguaremos. Pero como yo digo que entre 14 y unos 17, ¿no? Pues sí. Esto es tan gallero, compadre. Sí, hermano, ¿qué le pusiste? Le puso un tarado. ¿Puro de eso? Es un poeta. Es un poeta. Otra cosa que hay que sacar. En el costeo le quité el moldecito de aluminio porque cuando estamos emprendiendo, chicos, yo creo que todos los que emprendieron, oigan, saben que hay que quitar el moldecito porque lo puedes volver a utilizar porque en teoría estamos emprendiendo, chicos. Haz de cuenta que no traemos nada de dinero. Oigan, a ver, nada más antes de quiero que me digan con qué emprendieron cada uno. A ver, chefs, ¿tú con qué emprendiste? Para que les tires aquí a la gente. ¿Cuál fue tu primer cosa que vendiste? No, claro, pastel. O sea, yo sí empecé vendiendo pasteles. Yo creo que qué quise. Empecé vendiendo quequitos en el centro con mis charolitas así toda quemada porque pues era la que tenía. Y literal, hice figuritas de fondant y me iba y era de qué. Creo que los daba 10 pesos y la gente me decía, si estábamos ricos, te compro otros. O sea, si me acababa en una cuadra. Ay, tú pónganse a vender. Pónganse a vender. Pónganse a vender. Pónganse a vender. Ahorita vemos qué pedo. ¡Muy bien! Un aplauso para que no se vea. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, y eso ya debe ser no lo formal porque si me regreso a mis años de antio... Yo vendía naranjas. ¿En mi primaria? Ah, en el parque Morelos había... Mi papá se hacía rutina de ejercicio y yo era cerillito, entonces comprábamos con un peso el kilo de naranjas y las partíamos en las charolas de estas de la coca de aluminio y luego las dábamos a 50 centavos cada naranja con chile. A los 9 que andaban a lito. Oye, negocio. Y aparte que hace mucho calor. También puede ser negocio. O sea, nos lleva muy bien con la naranja. Oye, es un solo... Miami tras Maracaná. No, muy bien, muy bien. A ver, y Angelito. A ver, a ver. Vendía donas y pies, pero el pie era de harina, la base de harina. Ah, o sea, ¿tú recomiendas más que sea de harina? No, está más bueno el de galletas. Es más, el más económico el de harina. Era para lo que había. Sí, es que de hecho teníamos eso, ¿verdad? Entre Sofía y dijimos, lo somos de harina o tal, pero en teoría si no sabemos nada, es más sencillo el de galletas. Pero sí, está muy rico. Entonces, ¿ese fue tu primer emprendimiento? Sí. Ajá, eso es muy bien. A ver, Saúl, a ver. No, pasteles. Pasteles, ok. ¿Pastel de qué? ¿De qué hacías? De tres leches. Ah, no, ya te fuiste a un poquito ligas más mayores. Ya, 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 ya le sabía. Ya, que veo con la naranja. No, de las naranjas nos pasamos el pastel de tres leches. Muy bien. Ah, muy bien, Saúl. ¿Y cuándo, o sea, cuando empezaste veniendo el primero, ¿sí le ganaste o...? No. No. Ah, ¿de qué? No, rescataba ahí. Ah, pero ahorita ya costé bien. Sí, ya. Es muy importante costear bien, muy importante. A ver, ¿y marquitos? Empecé de todo un poco, pero vendían pie y rebanada de pastel de tres leches. Ah, ¿se vendían pie de queso? Sí. Ah, muy bien. Pero si era de los finos. ¿Eso te gustó, amiguito? No, ahora con galleta. Pues perdón. Oigan, pero la verdad es que si te recomienda el chiste, no siento que es una receta que la puedes hacer en licuadora y si no tienes licuadora lo puedes hacer inclusive manual. O sea, entonces es práctico. Y bueno, pues vamos a tener un ganador. ¿Qué creen? A ver, vamos a hacer así. ¡Qué nervios! El ganador es a cómo están las cosas en el 2023. ¡Saúl! Oigan, sí te voy a destacar que estamos en el año 2023. La hecha está andando un poquito alta, entonces el azúcar, la verdad es que todo está encareciendo, entonces, y pues recuerden que pueden utilizar leche condensada de otras marcas, etcétera. Pero, entonces, más o menos eso. Y eso que le pusimos, chicos, que va a destacar, bolsita económica de plástico. Sí, de plástico. Ya, 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 ya. ¡Ay, sí! ¡Porque de las naranjas! Oigan, aquí nos esperamos en Secuk, porque aquí si nos ven, pues estamos en Secuk, y, pues bueno, espero que les haya gustado este video, chicos. ¿Les gustó ordenómica? ¡Sí! Y empregnan, empregnan, así como ellos emprendieron, porque, por cierto, empezaron así, pero ahorita ya hacen pasteles de diseño y todo, entonces hacen diseños muy padres, así que si tú lo sueñas, tú lo puedes hacer. Y, pues bueno, me despido. Soy la Chetanio-san. ¡Muchas gracias, chicos! ¡Eh! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡GARIA! 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 ¡GARIA!